Sobre la avenida principal de Puerto Vallarta, la Francisco Medina Ascencio, en la zona de Marina Vallarta, hay una parada de autobuses que pone en riesgo a los usuarios del transporte y que requiere atención inmediata de las autoridades. El sitio en mención es el cruce de la calle Proa, donde el espacio para esperar los camiones carece de Tejabán, pues se lo llevó el viento tras el paso del huracán Lidia y que tiene estructuras que obstruyen el libre tránsito. En apenas 10 metros hay un par de cabinas de teléfonos de México que ya no se utilizan, no funcionan y que acumulan basura. Estas cabinas están sobre la banqueta e impiden que la gente camine con comodidad y seguridad. A un costado de la banca del parabús hay estructuras publicitarias que apenas dejan 50 centímetros libres en la banqueta para el paso de las personas. Esto es riesgoso, pues las personas sencillas de ruedas o aquellos que llevan carreolas tienen que bajar a la avenida para seguir su camino y con miles de vehículos de todo tipo pasando todos los días por ese lugar, la posibilidad de un atropellamiento es latente. Finalmente, en la misma parada de autobuses una gran parte del Tejabán se desprendió hace algunas semanas y las personas que esperan las unidades en el sitio deben soportar el incesante sol. La Marina es uno de los lugares de mayor plusvalía en toda la ciudad y es visitada todos los años por turistas extranjeros que caminan por sus banquetas, lo que hace que estas carencias en la infraestructura, además de generar un ambiente de inseguridad, dejen una mala imagen para el destino. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.